La calificadora Fitch Ratings señaló que el anuncio de esta mañana del Gobierno de México sobre las medidas de apoyo a Pemex ya había sido incorporado en la más reciente acción de calificación y no será suficiente para prevenir el deterioro de la calidad crediticia de la petrolera. Las medidas anunciadas que suman unos 5.5 mil millones de dólares son menores que los 12 a 17 mil millones de dólares de requerimientos de efectivo anuales adicionales que Fitch estima que Pemex necesita para detener la caída en la producción y en el nivel de reservas petroleras. Agregó que pese a la reducción de la carga fiscal es improbable que mejore el perfil crediticio de la empresa. El pasado 29 de enero Fitch recortó la calificación de Pemex en escala internacional a triple B, menos desde triple B, más con perspectiva negativa.